Nosotros somos Ámbar Mosquera, Valeria Velasco, Fran Mejía, Mónica Toro y Johanna Rubio. Somos estudiantes de la Academia de Dibujo Profesional del Técnico Profesional de Diseño de Modas. Estamos en segundo semestre de la jornada de Sabatino. Nosotros cinco nos hemos unido en este proyecto integrador para hacer un outfit el cual hemos denominado The Hand of Wages. La mujer en la que nos inspiramos para este outfit es aquella mujer que decidió cambiar su vida a 180 grados, firmar el acuerdo de paz, dejar atrás la guerra y comenzar una vida civil. Con este outfit queremos mostrarles a esa mujer guerrera, empoderada, femenina, la cual va a dejar nuevamente huella, pero esta vez una huella diferente. La prenda superior de nuestro outfit está inspirada en una ruana, la cual es una pieza típica de nuestro país. Es utilizada especialmente por los campesinos, las cuales son los que mayormente se ven afectados, ya que son obligados en su mayoría de veces a pertenecer a estas organizaciones armadas, perdiendo no solo sus creencias y costumbres, sino su integridad como seres humanos. La base textil con que esta está confeccionada es una malla tex y bengalín. La malla tex es de color negro y tiene el recorrido de la prenda anexado a módulos en forma hexagonal, color verde militar, logrando un estilo único. En la parte posterior simula una capa y es en honor a la mujer fuerte que ha tomado la decisión de desmovilizarse. Consideramos que la cinturilla logra envenecer la figura femenina y eso es lo que queremos transmitir con nuestras prendas, el empoderamiento femenino, que la mujer que lo porte se sienta divina, hermosa y empoderada de lo que ya es. La cinturilla la confeccionamos con popelina y varillas plásticas que no generan dolor a su portadora. El bordado que tiene la cinturilla, queremos resaltar que este bordado de las manos entrelazadas es un bordado que replicamos en la prenda. El bordado original lo realizó Diego Mejía, uno de los chicos que tuvimos la oportunidad de conocer de la Fundación Proyectando Generaciones. Nosotros en la parte inferior hemos confeccionado un pantalón recto con ajuste en la bota. Como narrativa textil queremos plasmar las botas que representan a los militares y los guerrilleros que caminaban, esas huellas de dolor, de conflicto, de guerra, de violencia que ha dejado marcado el país. También representamos las huellas de los CNN, que fueron personas que perdieron la vida y que no fueron identificados. Hay huellas de tristeza, de dolor, pero también hay huellas de esperanza. Acá en el cinturón quisimos representar las manos entrelazadas. Diego nos transmite en este bordado que todos somos iguales, que no importa la raza, que todos podemos dejar una huella y con la conciliación podemos lograr la paz que tanto anhelamos en nuestro país. Nuestros accesorios representan la memoria histórica, esas enseñanzas que se pasan de generación a generación y que queremos que sigan prevaleciendo. Primero, contamos con un collar que se realizó con la técnica de macramé. Este collar se hizo en un tambor de bordado que nos acompañó durante todo el semestre. El segundo accesorio que tenemos es un accesorio de mano, el cual se realizó con la técnica de crochet. Y por último, contamos con un bolso que se realizó en prana y que demuestra la elegancia y la autenticidad de nuestro outfit. ¡Gracias!